De nuevo turistas y guías llegaron al Nevado del Cocuy y se llevaron la sorpresa que muchos anhelan al realizar las caminatas en esta reserva natural, quedaron en medio de una fuerte nevada. No se trata de un paisaje europeo, este es el Nevado del Cocuy, Huicanichita, tras una fuerte nevada, fenómeno natural no común en este ecosistema. Caía la nieve sobre la ropa, en un lugar donde Don Enrique, nuestro guía, nos decía que no había nieve, más de la mitad del camino pudimos caminar sobre nieve. En 2021 se han registrado más de 15 nevadas en lugares no comunes de esta reserva natural, que pareciera buscar un nuevo aire para continuar su lucha por sobrevivir. Un regalo de Dios y de la naturaleza, fue algo muy, muy emotivo. La emoción de quienes logran vivir esta experiencia es evidente. Mientras tanto, el Nevado del Cocuy seguirá siendo un mundo de sorpresas que destaca su majestuosa imagen.